Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución bolivariana! 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 ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución bolivariana! 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 Que tiene cualquier mujer Te veo, siempre te veo Como no te pueden ver Te veo cuando veo a mi abuela Pidiendo por tu volver Te veo en la poesía Escritas en un papel Te veo haciendo deporte Con el sonore en la sien Te veo en el urbanismo Para hacernos sentir bien Te veo, siempre te veo Como no te pueden ver Te veo en el estudiante Que lucha por lo que cree Te veo cada vez que bebe agua El sediento de tu sed Te veo en la vía láctea Gigante en un corcel Te veo en las patas blancas Queriendo hacer el bien Te veo, siempre te veo Como no te pueden ver Mi comandante, ¿me escuchas? Mi comandante, ¿me escuchas? Dime si me escuchas, hombre Algunos no te quieren ver Véanme con el borral Que yo aquí he de traer Y vendrá conmigo cuesta Fabricio, Alí y el Che Y vendrá Simón Bolívar Junto al general Ezequiel Guaycaipura vendrá junto A José Gregorio también Martín también vendrá Acompañado de Fidel Mamá Rosa de las arañas Con el sabor de la miel Vendrán los pueblos libres Sin cambiar de parecer Vendrá Chávez al combate Con Jesús de Nazaret Si yo los veo a ustedes Y ustedes a mí me ven Véanme porque yo soy Chávez Y Chávez también usted Porque Chávez somos todos Combateando hasta vencer ¡Viva Chávez, carajo! ¡Viva Chávez, carajo! Donde se peinan las cartas Cáfrica blanca Que viene de los enteros Donde la luna se esconde Oye, se esconde Hablando con los luceros Y el viento con su corriza Va a pintando en su rumbo A las gaviotas, señera Oye, señera, besándose con el sol Y por eso en el arauca En el arauca Checo mi corazón Que viva el presidente Maduro Y el viento con su sonrisa Fue a pintando en su rumbo A las gaviotas, señera Oye, señora, besándose con el sol Por eso en el arauca En el aroca se quedó mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Eso! Vamos a aplaudir a estas dos niñas Este es el semillero cierto de esta patria bolivariana ¡Que vivan los niños! ¡Que vivan las niñas! ¡Qué hermoso es esto de verdad! Y esta hermosa interpretación de estos niños de la patria Las felicitamos, vamos a despedirlas con un aplauso Los niños Un tesoro Y hablando de canciones hermosas Hablando de canciones bonitas Voy a invitarles a todas y a todos ustedes A que entonemos la canción de la patria Voy a invitarles a que entonemos el gloria al bravo pueblo Y acompañemos a nuestro comandante supremo En este hermoso acto En este hermoso acto hoy Con motivo de la juramentación e imposición de la banda De nuestro gobernador Argeni Chávez Arrorro mi niño Arrorro mi amor Duerme pedacito De mi corazón Arrorro mi amor Arrorro mi amor Arrorro mi amor Arrorro simón Y sueña los sueños Del libertador Gloria guaro pueblo De tu corazón Alegre esperando Alegre esperando Alegre esperando ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Que el pobre suyo! ¡La libertad pidió! ¡A este santo nombre templo de favor! ¡El vi de egoísmo que otra vez triunfó! Este santo no, este santo no, tengo el amor, en mi egoísmo que otra vez triunfó, en mi egoísmo que otra vez triunfó. ¡Bien fuerte! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Vivirá por siempre en nuestros corazones! pueden tomar asiento, mis queridos camaradas. Vamos a avanzar, vamos a avanzar en esta hermosa mañana. Vamos a continuación a lo que es la imposición de la banda y juramentación, así como la firma del acta por parte del presidente del Consejo Legislativo del Estado de Barinas, legislador Miguel Ángel León Artaona, y a su vez a nuestro gobernador Argenis de Jesús Chávez, con la presencia de nuestro máximo líder a nivel nacional, presidente constitucional, Nicolás Maduro. Invitamos al presidente del Consejo Legislativo, de igual manera, a nuestra querida vicepresidenta, legisladora Zulmi Morales, nuestro querido gobernador, por supuesto, nuestro querido presidente constitucional, Nicolás Maduro. Bienvenido, señor presidente, a su tierra varina, ciudadano, ingeniero, Argenis de Jesús Chávez Fría. Jura usted, ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado Varina, demás leyes de la República y reglamentos, tanto del Estado, e igualmente, ante el... el... el pueblo de Varinas, ante... el poder popular, el legado del comandante Chávez, en ese empeño que usted hizo también, jura que su palabra seguirá siendo ese documento que le prometió al pueblo de Varinas, y que estará empeñado en la transformación de nuestra patria. ¿Jura usted? Juro, ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juro, ante la Constitución del Estado Varinas, juro, por el Dios de mis padres, juro por ellos aquí presentes, juro por mis hijos, juro por mi familia, juro por el pueblo de Varinas, juro por la patria. Que en estos cuatro años de gobierno que voy a encabezar, impulsaré programas, planes, proyectos enmarcados en el plan de la patria, en pro del bienestar y la felicidad de nuestro querido y nuestro amado pueblo de Varinas. ¡Lo juro! Si así, Luis Cienes, como estamos seguros, que Dios, la patria y el pueblo de Varinas te premien. ¡Va usted juramentado! ¡Va usted juramentado! ¡Va usted juramentado! A continuación, la imposición de Cinda, nuestro querido comandante en jefe. Invitamos a doña Elena y a don Hugo que acompañan al presidente en la imposición de la banda. Gracias. Gracias. Y este pueblo testigo fiel de este juramento, hoy ante Venezuela y ante todo el pueblo de Marinas. A continuación la firma del acta y en este orden firma el legislador Miguel Ángel León. ¡Argeny! 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 Y nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Argeny! 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 ¡Qué maravilloso! Yo quiero aprovechar esta euforia y esta alegría Para que todos y todas le demos un buen aplauso Yo lo voy a pedir A dos personas que están aquí con nosotros Un hombre y una mujer Bueno, Madera de la Buena Yo quiero pedir una euforia, un aplauso Para el maestro Hugo de los Reyes Chávez Y doña Elena Frías de Chávez Nada más y nada menos que padres De nuestro comandante supremo eterno Hugo Rafael Chávez Frías Están con nosotros ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué fortaleza de verdad! Mire, yo decía ¡Qué bueno, qué bueno! Muchas gracias, amigos, amigas Yo le decía hace momento que Un día como hoy, el comandante Chávez Habló del golpe de timón pero es que octubre, octubre lo podemos catalogar como el mes victorioso el mes victorioso saludos para la gente de la UNES la UNES un 7 de octubre el comandante Supremo ganó las elecciones en el año 2012 y de verdad, eso es para la historia un 7 de octubre pero es que un 13 de octubre también si no me equivoco nuestro presidente hoy constitucional en aquel entonces fue juramentado como vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela aquí lo tenemos un 20 de octubre el comandante Chávez habla del golpe de timón hace 5 años pero quiero decirles que hace días un 15 de octubre nuestro querido camarada gobernador Argenis Chávez gana las elecciones en Marina el octubre victorioso y hablando del ingeniero Argenis Chávez yo voy a pedir un aplauso para invitar al hijo de doña Elena al hijo de don Hugo de los Reyes Chávez hermano del comandante Supremo para que venga tome la palabra como gobernador ya juramentado del Estado Marina ¡Gracias! 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 de Marinas, a ese pueblo que el 15 de octubre salió a rechazar la violencia, a ese pueblo que el 15 de octubre salió de manera cívica y masiva atendiendo el llamado de la democracia bolivariana venezolana a ese pueblo que salió en mayoría a darle el respaldo a la revolución bolivariana, a ese pueblo de Marinas que demostró que Marinas se respeta, que en Marinas llegó la revolución para quedarse, de que esta es la cuna del comandante Hugo Chávez Frías. Saludo, agradecimiento al noble pueblo de Marinas, valiente pueblo de Marinas. Saludo a todos los partidos del gran polo patriótico, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la UBCH, a los LP, a los Frentes Sociales, a los CLAT, a los brigadistas de Somos Venezuela. Quiero saludar de manera muy especial a aquellos que, como dijo Chávez, con su fuerza, con su pasión y con su amor, son el motor fundamental de la revolución bolivariana. Saludos a la juventud de Marinas y de Venezuela, a los Chávez y a las Chamas. Saludos al Frente Francisco de Miranda. Y de verdad que quiero enviar un saludo con mucho cariño, con mucho amor, a un sector que Chávez consintió toda la vida, a un sector que Chávez visibilizó y lo puso al frente, a la vanguardia de la revolución bolivariana. Mi saludo, a mi cariño, a mi amor, a ustedes, mujeres de Marina, mujeres de la patria. Saludos a todos los funcionarios y funcionarias públicas presentes en este domo de la ciudad deportiva. Saludos a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al general en jefe, Padrino López, que nos honra con su presencia hoy. Bienvenido, general. Saludos a la milicia bolivariana. Saludos también a unas amigas, creo que son mujeres todas. Magistradas, encabezadas por la doctora Gladys Gutiérrez, la magistrada Bárbara. Bienvenida, Javarina. Y desde luego quiero saludar a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa, la primera combatiente. Y un cariño de verdad muy especial para dos seres muy queridos por todos nosotros aquí en Marina, en Venezuela, y en muchas partes del mundo. Mi cariño, mi amor, mi respeto al maestro Hugo de los Reyes Chávez y a doña Elena Frías de Chávez, mis padres y los padres del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías. Saludos a todos los invitados especiales presentes aquí en este acto de juramentación como gobernador del Estado Marina, yo se los dije, lo gritamos por todas partes del cantón Aguadarrama, el 15 gana el 15 gana y el 15 gana el pueblo de Marina la revolución bolivariana el legado de Hugo Chávez. Así es. Bien. Quiero saludar a la primera combatiente, Silvia Flores, camarada, amiga de muchos años. Se me pasó a los amigos de los comandos, el comando regional, los comandos municipales, los alcaldes, los miembros del Consejo Regional Legislativo. Saludos a todos. Y desde luego quiero saludar a alguien que hace aproximadamente cinco años asumió por una orden, porque esa no fue una instrucción, eso fue una orden de asumir el timón del barco de la revolución bolivariana en nuestra querida patria. Y ese barco que ha atravesado tempestades, huracanes, gracias a Dios ha tenido un capitán en los últimos años que se ha parado al frente y ha dicho como aquella novela tempestad soplá viento, soplá más fuerte, arrecia tempestad que tengo todo un pueblo para maniobrarte. Bienvenido el hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por venir, hermano. Tamaña tarea te dejó el jefe. ¡Gracias! Miren definitivamente que han sido tiempos difíciles, todos estos últimos años, con la partida física de Hugo Chávez, y ustedes saben que Chávez no murió, como dicen, sino que se multiplicó. Y hoy está aquí con nosotros, como siempre, al frente, en la batalla, el comandante Hugo Chávez, con su partida física, el gobierno imperial, sus aliados, la oposición venezolana, la derecha nacional e internacional, arreció, arreció enormemente contra nuestra patria, dieron una clara oportunidad de acabar con la revolución bolivariana, de acabar con la esperanza de todo un pueblo. Y hemos vivido momentos de guarimba, de saqueos, de paros, de trancas, de intentos de golpe, de todo, hemos vivido. A principios de año, arreciaron de nuevo, y empezaron una escalada de violencia, que terminó con la muerte de inocentes venezolanos y venezolanas. Ante eso, la revolución bolivariana, se planteó una estrategia, desde luego una estrategia, basada en la participación del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Y el primero de mayo, el presidente de la república, pulsa de nuevo el botón constituyente, como una salida, para enfrentar la violencia, la arremetida, contra nuestra querida patria. Y vaya que se opusieron, y vaya que hicieron lo posible y lo imposible, para que ese proceso constituyente fracasara. Y se plantea entonces, la elección de los constituyentes, para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. Y el 30 de julio, como dijo Nicolás, aquí en Marinas, tronó, llovió, y relampagueó, y el pueblo salió, claro, más que nunca, a participar en el proceso, a elegir los constituyentes. Y ese día, con una masiva participación, se eligieron, se eligieron, perdón, 545 constituyentes. Aquí tenemos los de Marinas, saludos hermanos y hermanas. Una sola mujer, una sola mujer. Ese 30 de julio, el pueblo se desquitó, el pueblo salió pacíficamente, cívicamente, a elegir sus constituyentes. Y esa Asamblea Nacional Constituyente se instaló, y entre otras medidas rápidas que tomó, fue adelantar las elecciones regionales, para el 15 de octubre, y salirle al paso a la violencia, al ataque de la oposición venezolana. Antes del 30 de julio, ellos habían dicho que no iban a participar en las regionales, y resulta que, al llamado que hizo el Consejo Nacional Electoral para el 15 de octubre, salieron como locos, a inscribirse todos y todas. Aquí en Marinas se inscribieron como 10, como 10 candidatos y candidatas a esas elecciones. Y el pueblo, ese 15 de octubre, volvió a dar una demostración de sabiduría. El pueblo salió cívicamente, pacíficamente, a expresarse. Y en la gran mayoría del territorio nacional, el pueblo decidió, el pueblo habló, y le dio un voto de confianza a la Revolución Bolivariana. Llenamos 18 gobernaciones de los 23 estados del país. Y aquí en Marinas, ustedes saben lo que sucedió, ustedes saben lo que sucedió, y lo dijimos, en los días anteriores, al 15, ya se olfateaba, ya se olía, ya se percibía, el triunfo del pueblo barinés, el triunfo de la Revolución Bolivariana, el triunfo de Argeni Chávez, como nuevo gobernador de Marinas. Y no nos equivocamos. Gracias a Dios, el pueblo es sabio. Y repito, solo el pueblo salva al pueblo. Ahora, aquí está mi hermano y amigo Ernesto Villegas. Mi saludo y mi respeto, hermano. Erika, Erika Faría, Escalona. Y me dijo Nicolás, me dijo Nicolás entrando, me dijo, te traje al general padrino, general en jefe. Pero también te traje al general en jefe, el canta claro, Armando Martínez. Hoy se salva, Armando, porque cargó la garganta mala. Decían Ernesto, debe manejar más información que la que manejamos nosotros. Pero todos aquellos expertos, nacionales, regionales e internacionales, vaticinaron una rotunda derrota al chavismo. Y decían, ¿cómo va a ganar el chavismo alguna gobernación con todo lo que está pasando? Con el estrangulamiento económico y financiero. Con el alto costo de la vida, la inflación inducida. ¿Cómo? Decían todos los expertos. Y resulta que ellos no tomaron en cuenta varias cosas. Y desde luego se equivocaron. Y el 15 de octubre, la revolución obtuvo el respaldo mayoritario y contundente de todo el pueblo venezolano. Y uno, revisando, uno se pregunta, ¿será que estos expertos y esta oposición se olvidaron de que este pueblo despertó hace años? Y de aquí llegó, en Venezuela, un comandante que le abrió los ojos al pueblo y el pueblo dejó de ser pendejo. Y el pueblo analiza. Y el pueblo es consciente cada día más. Y desde luego, ¿cómo iba a apoyar el pueblo venezolano a la violencia? A la guarimba, al saqueo, a la quema hasta de seres humanos, chicos. Este pueblo, lo que quiere es paz. Lo que quiere es progreso. Este pueblo, lo que quiere es felicidad. Así es que se equivocaron los expertos y los señores de la derecha. Por otro lado, ¿cómo va el pueblo a apoyar a aquellos ven de patria que andan pidiendo la intervención hasta armada a nuestra patria? Aquellos que piden a gritos que haya más sanciones financieras y económicas contra nuestro país, sin importarles el pueblo y, sobre todo, el pueblo humilde. Este pueblo demostró, el 15, que lo que quiere es patria, que lo que quiere es independencia, soberanía, libertad, democracia. Eso es lo que quiere el pueblo venezolano. Y lo demostró el 15 de octubre al país nacional y al mundo entero. Por otro lado, ellos se olvidaron que la revolución bolivariana cuenta con la mayor y mejor maquinaria electoral en todo el territorio nacional. La maquinaria 4x4, la Joveche, los CLAP, los LP. El Frente Francisco de Miranda, los milicianos, una inmensa maquinaria que salió toda, completa, articulada a sus piezas, engrasada a sus piezas, a moverse en todo el territorio nacional. Por otro lado, hermanos y hermanas, aquí hay un gobierno, ¿verdad?, hay un gobierno revolucionario que por instrucciones de Hugo Chávez sigue atendiendo los programas sociales, las misiones y las grandes misiones. Aquí, a pesar de la guerra económica, se siguen construyendo viviendas y ya llevamos más de un millón ochocientos mil viviendas en la gran misión Vivienda Venezuela. Se siguen dando becas, pensiones, canaimitas. No nos olvidamos ni del espacio y se lanzó el tercer satélite, el Francisco de Miranda, al espacio, gracias al apoyo del gobierno chino y del pueblo chino. Entonces, esa maquinaria es otro factor fundamental para la gran victoria. Y hay algo que a ellos se les olvidó también y que uno lo recoge por donde quiera. Yo lo viví en ancianos, ancianas, en adultos, hombres y mujeres, en chamos y chamas, en niños y niñas. Yo lo viví en esta campaña con profundidad, con pasión. Donde yo llegaba, Nicolás, muchos y muchas me abrazaban, me daban la mano, las mujeres lloraban, los hombres a darme la mano, me decían, mira cómo se me eriza el pellejo. Estoy abrazando, estoy abrazando, dándole la mano, nada más y nada menos, que al hermano de Hugo Chávez. Ellos se olvidaron que Chávez sigue sembrado en el corazón del pueblo venezolano, chicos. Tremendo error ese de la oposición. Tremendo error. En fin, muchos factores que influyeron en la sabia decisión de todo este pueblo. Además, tenemos, gracias a Dios y a la revolución bolivariana, los procesos electorales blindados. Por un lado, la gloriosa Fuerza Nacional Bolivariana, con el Plan República, garantizando la paz, la disciplina, el orden en todos los centros electorales del país. Y por otro lado, gracias a la revolución bolivariana, un poder electoral que tiene un sistema que no tenemos duda hoy ya. Después de tantas demostraciones, después de tantas auditorías, después de tantas señoras y señoras de varios países del mundo que han venido a revisarlo. Nosotros tenemos el mejor sistema electoral de todo el planeta Tierra. Decía su presidenta, Ibiza y Lucena, cuando nos juramentaron en la Asamblea Nacional Constituyente, hablando de las críticas de algunos países que no tienen moral para criticar nuestro sistema electoral, les mandó un mensaje, si quieren nos enseñamos, vengan a acopiarse del sistema electoral de la República Bolivariana de Venezuela, para que le ofrezcan a su pueblo verdaderas elecciones democráticas. Así es que eso está blindado, esos procesos electorales están blindados. Por ahí hay algunos que se resisten a aceptar la derrota. El que va a morir, patalea. De eso no hay duda. Así es que ojalá que acepten la derrota y ojalá que se olviden del camino violento, porque si siguen por ese camino se van a encontrar con un pueblo y con un gobierno y con una fuerza armada que los va a enfrentar en todo terreno. Bueno, ojalá que se olviden del camino violento. Bueno, y ahora después del 15, no nos queda sino cumplirle a este pueblo. Cumplirle al pueblo de Marinas. Todos los niveles de gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos municipales, bolivarianos, todos juntos al lado del pueblo, trabajando con y para el pueblo, como nos lo indicó el comandante Hugo Chávez. Y Nicolás nos lo repite y nos lo recuerda a cada rato. A ser de Marinas, la Marinas potencia que soñó Chávez. A trabajar muy duro para mejorar la producción, atender la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos, como ya lo hemos venido haciendo. Gracias, presidente, por todo el apoyo que he recibido para nuestro pueblo en estos cuatro meses que tengo al frente de la Gobernación de Marinas. Seguro estoy que ese apoyo no solamente se va a mantener, sino que se va a profundizar en estos próximos años para el bienestar de todos los marineses, de todas las marinesas. ¡No tengo duda de eso! ¡No tengo duda de eso! ¡Ustedes manden como dijo Chávez! ¡Y nosotros cumplimos las órdenes del pueblo! ¡Bien! ¡Miren! ¡Miren! Hace cuatro meses y pico, cuando me juramenté como gobernador encargado, yo dije en una rueda de prensa que en esos cuatro meses yo sentía, Nicolás, que me hacía falta como algo, chico. Y que después del 15, ese algo ya estaba presente. ¡Ahora soy el gobernador electo por la gran mayoría del pueblo de Marinas! ¡Ya no me falta nada! ¡Ahora seguir trabajando de día y de noche al lado de ustedes! ¡Ahora seguir trabajando de día y de noche al lado de ustedes! Les decía que cuando tomé juramento, yo hice una promesa, yo le prometí a Aníbal, le prometí a Hugo, que en nuestras manos la quinta república no se iba a perder. Ya gracias a Dios y al pueblo de Varinas cumplimos una etapa, preservamos el poder político aquí en el Estado Varinas, la cuna de la revolución bolivariana, la cuna del gigante Hugo Chávez. Ahora nos toca trabajar muy duro para seguir cumpliendo esa promesa. A Aníbal y a Hugo, y yo estoy seguro que al lado de ustedes, pueblo de Varinas, sin discriminación alguna, con chavistas, con independientes y hasta con opositores de buena voluntad, nosotros vamos a hacer de Varinas la Varinas potencia. Que soñó Hugo Chávez, que soñamos todos, que queremos todos. Así es que hoy, nos queremos, nos queremos todos y todas, ¿verdad? Claro que nos queremos, y como dice la canción, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Entonces, yo hoy quiero, en este domo, en este acto de juramentación, como el nuevo gobernador de Varinas, por los próximos cuatro años, ratificar el juramento y el compromiso con Hugo Chávez, con Aníbal. No te vamos a defraudar, comandante, lo vamos a hacer, nosotros vamos a fortalecer la revolución bolivariana en tu querido y amado Estado Varinas. Yo no tengo duda de que lo vamos a hacer. Así es que, compatriotas, gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor, amor con amor se paga, gracias por tanto apoyo. Chávez vive, independencia y patria socialista. Hasta la victoria, siempre. Chávez vive, independencia y patria socialista. De inmediato, vamos a recibir a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva el pueblo de Varinas! ¡Que viva el legado del comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la victoria del 15 de octubre! Vamos a enviarle un saludo muy especial a todos los que nos ven en cadena nacional de radio y televisión. Desde sus hogares, desde sus centros de trabajo, desde los liceos, universidades, escuelas. Venir a Varinas es llenarse de recuerdos y de energía de la historia. Varinas fue el paso obligado de las luchas por la independencia de hace 200 años. Varinas fue la tumba del ejército de la oligarquía nacional, aquel glorioso e inolvidable, 10 de diciembre de 1859, cuando el general del pueblo soberano sepultó en la derrota al ejército oligarca. Varinas es tierra de hombres y de mujeres nobles que se expresan a través de la poesía, del canto. Un pueblo noble, trabajador, un pueblo de valores, que en la historia siempre ha sido reconocido por su gentileza, por su amabilidad, por su patriotismo, por su valentía. Por eso, no es por casualidad, que un 28 de julio de 1954, esta mujer venezolana, doña Elena, parió al más gigante hombre de la América de este siglo XXI, nuestro comandante Hugo Chávez. Por eso, no es por casualidad, que nació en Varinas. Ese gigante de la historia. Quiero darle un saludo, también muy especial desde mi corazón, al Roble de los Llanos, Hugo de los Reyes, Chávez Frías, y a doña Elena, la vencedora de Varinas, doña Elena. Gracias por sus bendiciones. Todo su afecto. No es poca cosa, compatriota. Nadie puede banalizar lo que ha sido y lo que es todavía el peso del liderazgo, del pensamiento, del espíritu, del legado, del marinés Hugo Rafael Chávez Frías, del muchacho de Sabaneta, del arañero, sí, del pata en el suelo, que fue capaz de levantar a la patria de las propias cenizas, como el ave Féni, y ponerla en el siglo XXI, en la vanguardia de los cambios del mundo, por una sociedad humana, el socialismo. Si ustedes me lo permiten, yo recuerdo cuando vine una de las primeras veces en mi vida, Varina. No sé si era la primera vez, para mí es la primera vez. Agosto del año 95, Argen y Jadán nos esperaban aquí. Íbamos en un camión gigantesco que llamábamos Marcha Venezuela. Íbamos recorriendo el país sin el apoyo de la televisión, de la radio, de la prensa, de nadie. Perseguidos. Agosto era tiempo de vacaciones escolares. Llegamos a la ciudad de Varina. Y paramos el camión en una avenida principal, Argen y yo no me acuerdo cuál era esa avenida. La avenida Codá, si ustedes la conocen, ¿verdad? El camión por dentro tenía camas y unas oficinas. Y nosotros recorríamos el país ahí en ese camión, pueblo por pueblo, plaza por plaza. Y el comandante Chávez abría las puertas temprano y recibía al pueblo para escucharlo, para orientarlo. Pero además, íbamos organizando el movimiento bolivariano revolucionario 200, palmo a palmo el territorio nacional, hombre a hombre, mujer a mujer, familia a familia, círculo bolivariano por círculo bolivariano. Levanten las manos los miembros del movimiento bolivariano revolucionario 200 presentes aquí. Hay bastante, ¿vale? Compañeros y compañeras de esa época dura, donde pasamos el desierto, acompañando a nuestro comandante Hugo Chávez, ese joven de 40 años, 41 años, que se había decidido a encabezar una revolución bolivariana de independencia. Y allí, un pequeño sonido, un equipito de sonido, música de Alí Primera, 2 de la tarde, sol incandescente, 40 grados a la sombra, 3 de la tarde, y el comandante Chávez nos decía, ¿dónde está la propaganda? Comandante, no hay propaganda. ¿Dónde están los afiches? ¿Dónde está el volante? No hay afiches, no hay volante. Y llegaban 10, 20, 30, 50, 100, 200. Y con el caer de la tarde, Barinesa, de repente, comandante, 6 de la tarde, hora para que usted salga a hablarle al pueblo. ¿Y a quién le voy a hablar? Me decía, si no trajeron volantes, si no trajeron afiches, si no hicieron propaganda por la radio, ¿quién va a estar allá afuera? Asome si vea. Y el pueblo de Barina, 10.000, 15.000 compatriotas, allí, firme con su comandante. Agosto, 1995. Había elecciones con el sistema fraudulento manual del acta mata votos y el comandante Chávez había decidido no participar en esas elecciones de alcalde porque eran fraudulentas totalmente. No había voto automatizado, no había maquinaria. No había auditoría previa, no había testigos electorales, no había nada. Pero no nos fuimos a quemar el país. No nos fuimos a un trancazo, no nos fuimos a quemar gente, no nos fuimos a destruir CDI, hospitales y escuelas, no nos fuimos a destruir. No nos fuimos a recorrer el país por tierra para plantear la Venezuela un camino, el camino constituyente. Nuestra consigna era por ahora, por ninguno. Constituyente, ya. No nos fuimos a explicar la constituyente. No nos fuimos a explicar la constituyente. No nos fuimos a explicar la constituyente. Por ahora, por ninguno. Lo dejamos solito, por allá por la Asamblea Nacional. Eso ni funciona, droga ya. Eso murió. Nos fuimos a construir un camino, el camino constituyente, el proceso popular constituyente. noventa y cinco. Se dieron las elecciones. Ustedes saben cuánto fue la abstención, muchachos. levanten la mano los que nacieron en los años noventa, aquí. En los años noventa. Como un 30% de los presentes. Los que nacieron en los años ochenta. Quiere decir que ustedes en el año noventa y cinco tenían diez, doce años. O no habían nacido muchos de ustedes. Ten la historia viva que este joven, joven ya con canas, llamado Nicolás Maduro, vivió junto a su comandante Chávez por los caminos de Venezuela. Esta es la historia viva. No nos fuimos a quemar el país. No nos fuimos a encontrar con el pueblo, a llevar un mensaje de esperanza. Se dieron las elecciones fraudulentas. Ustedes saben cuánto fue la abstención. 80% más. Sin contar que había miles de venezolanos que no estaban inscritos en el registro electoral porque el sistema de Cocopellano los excluía. y pasó el año noventa y cinco y pasó el noventa y seis y en el año noventa y siete, hace veinte años, un diecinueve de abril en Valencia, Estado Carabobo, el movimiento bolivariano revolucionario 200 convirtió el por ahora por ninguno lo convirtió ahora es Chávez. Llegó la hora de Chávez y decidimos es por el camino electoral con la candidatura del comandante Hugo Chávez. Ahora es Chávez y nos lanzamos por los caminos. todas las televisoras radios y medios de prensa contra el comandante Chávez y el pueblo. No ha sido fácil, Argelio, tú lo decías. Pero no ha sido fácil, Nacho, Adelis. No ha sido fácil nunca. Nosotros siempre hemos nadado contra la corriente y eso es lo que nos hace fuerte nadar contra la corriente del imperialismo, de la oligarquía y salir victorioso con la frente en alto, con el alma limpia. Y con la fuerza intacta del pueblo. Así construimos el primer camino constituyente. Así sacamos a Venezuela del laberinto. Así sacamos a Venezuela del abandono, del entreguismo, del neocolonialismo, Venezuela en una colonia petrolera de los gringos imperialistas. Así empezamos la primera gran etapa de la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez al frente, cuando un 6 de diciembre de 1998, el pueblo venezolano, por decisión soberana y por voto popular, hizo de aquel joven barinés, convirtió al arañero de la revolución, y el presidente de la república de Venezuela, para que encabezara una revolución profunda y definitiva hacia el siglo XXI. ejemplo, en la historia vivida. Ahora, tengo que decirles que a esta hora, simultáneamente se está juramentando en el Estado Falcón, el joven revolucionario, gobernador del Estado Falcón, Víctor Clark, y nos están viendo en vivo y directo. Vamos a compartir la pantalla, por favor. ¡Que viva el Estado Falcón! Simultánea la juramentación, antes de yo darle un pase para que ellos nos den su mensaje desde Falcón, quiero completar esta idea, Argenes, camaradas, constituyentes del pueblo, legisladores, general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del poder popular para la defensa, mayor general Pedro Alberto Yuliat, jefe de la red y los llanos, general Juan Pedro Hernández, comandante de la SODI, oficiales presentes en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El primer camino constituyente fue para liberar la patria, para recuperar la independencia, para empoderar al pueblo, para completar la tarea de la liberación nacional y la liberación social, para iniciar el camino del socialismo como nuevo modelo de sociedad integrada en grandes dimensiones económica, moral, espiritual, cultural, educacional, político, territorial. Fue la gran etapa encabezada por el comandante Chávez, fue el primer camino constituyente victorioso. Desde que el comandante Chávez partió de esta vida, a la vida eterna, a la vida inmortal, no tengo dudas. Como dice esta niña, Alegría Marquina, ¿me escuchas comandante? Chávez, no tengo dudas que Chávez dice, sí, te escucho pueblo y estoy contigo, porque Chávez sigue con nosotros, con su fuerza, con su energía, con su amor. Chávez está más vivo que nunca en este pueblo victorioso, en este pueblo rebelde, no tengo dudas de ello. Así como a Chávez le tocó encabezar el camino constituyente para las grandes tareas del inicio del siglo XXI, hoy a nosotros nos toca transitar, y ya estamos transitando el nuevo camino constituyente para recuperar la prosperidad del país y para recuperar integralmente la economía y la vida social de los venezolanos. Esto es a través del camino constituyente. Por eso no tuve dudas, compatriotas, compatriotas de Barino, hermanos y hermanas de Barina. Cuando estaba más cruda la pelea, cuando los enemigos de la patria y nuestros adversarios trancaron el camino, cuando nos quisieron llevar a una guerra civil, cuando salieron a ejercer la violencia y el caos. Muy temprano, aquel primero de mayo no tuve duda, el camino para regenerar el país, el camino para reconquistar la paz, era uno solo, el camino del proceso popular constituyente, el camino constituyente de regeneración, de recuperación. No tuve dudas, y hoy tengo la certeza de que es el único camino que tiene el país. Es un proceso constituyente, es un proceso para recuperar la prosperidad perdida y afectada por la guerra económica, es un proceso para consolidar el modelo social, socialista, de inclusión, es un proceso para consolidar la democracia verdadera, el poder popular, el protagonismo del pueblo. Es un proceso para consolidar la independencia cultural, la identidad nacional, para consolidar frente al imperialismo la Venezuela rebelde, que no se va a rendir jamás a los asignos del imperio gringo, ni de ningún imperio del mundo. Por eso, el parto fue tan difícil como el de aquella madrugada del 28 de julio de 1954. Y la vida de este parto será tan feliz como la vida de aquel comandante, padre y hermano. Nadie puede decir que el parto de la constituyente fue fácil, porque no estamos frente a un adversario con principio, con honor, con palabra. No podemos esperar nada, no podemos esperar nada bueno de los adversarios de la revolución, porque ellos mismos se declaran enemigos, no tienen palabra. Cuando convocamos la asamblea constituyente, ellos se plantearon pararla a trocha y mocha. Y el 30 de julio, domingo maravilloso, intentaron quemar centros electorales, atacaron a bala al pueblo venezolano, pero no pudieron. El 30 de julio, salieron más de 8.300.000 compatriotas a decir, llueva, cruene o relampaguee, la constituyente va. Y la constituyente llegó. Y el 30 de julio, con esa expresión maravillosa del pueblo, empezó, Argelio, Don Hugo de los Reyes, Doña Elena, Nacho, compañeros, compañeras. Ese día empezó el nuevo camino constituyente, con el objetivo de recuperar la prosperidad, consolidar la paz, y echar a andar la Venezuela potencia socialista del siglo XXI venezolano. Esos son los objetivos de este nuevo proceso, de este nuevo camino constituyente que ya el pueblo ha tomado. Primer paso, la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, cumplido. Y hoy la Asamblea Constituyente es el poder plenipotenciario más importante, respetado de la historia política y de la vida política de la sociedad venezolana. ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Segundo paso, la Asamblea Nacional Constituyente convocó un adelanto de las elecciones de gobernadores y gobernadoras. Y puedo decir, el 15 de octubre, segundo paso del nuevo camino constituyente de recuperación del país, cumplido exitosamente. Hemos elegido los 23 gobernadores y hemos ganado por la línea del medio las elecciones del pasado 15 de octubre. Segundo paso, para ir consolidando la paz, para crear la fuerza y el poder suficiente para avanzar en los planes, como lo vamos a hablar hoy aquí. para neutralizar la capacidad de violencia y sabotaje de los enemigos de la patria, de la MUT. ¿Ustedes se imaginan que la derecha hubiera ganado la gobernación de Varina? Con la victoria de Argeni, hemos neutralizado la capacidad de la derecha para dañar la vida, para traer violencia al pueblo de Varina. Así que, primer paso, elección, elección, instalación, funcionamiento del poder constituyente, el poder constituyente, cumplido. Es el gran anillo de protección. Segundo paso, elección de gobernadores y gobernadoras y obtención de un gran triunfo, lo hemos logrado. 54% del voto popular nacional y 18 gobernadores y gobernadoras del país. Y ahora hay que activar de manera unitaria, compañeros y compañeras, Nadie se puede negar a la unión. Nadie se puede negar al próximo paso. Atención, Marina. Atención, Venezuela. Nadie se puede negar. Al contrario, todos y todas debemos dar un paso al frente porque el tercer paso del camino constituyente para consolidar la paz y recuperar la prosperidad es ganar las próximas elecciones de alcaldes y alcaldesas del país en todos los municipios de la patria. ¡Estamos listos! ¡Al combate, entonces, en Marina! ¡Nadie se puede negar! ¡Todos y todas debemos dar un paso al frente para consolidar el camino político, institucional, constitucional, que nos... a una nueva etapa, a una gran etapa de recuperación sostenida, sostenible, verdadera, de una nueva dinámica del modelo económico no petrolero, post-petrolero, para cumplir las grandes tareas del nuevo camino constituyente. Porque tú te reyes, Will. Está feliz, ¿vale? Will Rangel está contento, constituyente y líder de la clase obrera. Me alegra tu alegría, Will. Nuevo camino constituyente, el primer camino lo gestamos, pueblo por pueblo, siempre con la verdad, siempre enfrentando la mentira de las televisoras, de la radio, de la prensa burguesa. este segundo camino me tocó a mí. Y cuando digo me tocó a mí, no lo digo individualmente, porque cuando digo soy, digo somos. Y donde estoy yo está Chávez, está el pueblo, está la historia, está Bolívar, está Zamora, somos una sola fuerza. esta huayca y puro. Estamos todos, somos una sola fuerza, la fuerza de la historia. Me tocó a mí tomar el timón y pasar la tormenta, el huracán, los ataques. Y aquí vamos ya, con viento a favor, con el sol de frente y con un pueblo dispuesto a remar hacia las próximas y nuevas victorias políticas, económicas, espirituales. Aquí vamos. unidos más que nunca preparándonos. Tremenda campaña en contra que nos han hecho, ¿verdad? a buena guerra política, económica, mediática que me han hecho a mí. ¿No les parece? Me han tirado con todo. pero al final del camino ¿dónde estamos? Estamos aquí en Barinas, la tierra del comandante de pie y victoriosos. de pie y listos para seguir andando, de pie y más unidos que nunca, de pie y amándonos más que nunca en el ejemplo de Chávez y del Cristo Redentor. Esa es la orientación que da clara la orientación central. Nuevo camino constituyente y el próximo paso ¿estamos claros? Bueno, Arina, Argeni, próximo lunes tenemos una reunión en Miraflores, en Caracas, para todo el plan de estos próximos años. Para seguir rafinando los recursos y el trabajo conjunto. Pero yo le insistí mucho a Argeni en algo que él tiene muy claro. Argeni tiene una gran visión de lo que debe ser el desarrollo económico integral de Varina. A mí me alegra mucho porque conoce mucho el tema como Varina como Varina se tiene que convertir en la gran potencia alimentaria agroindustrial e industrial de los llanos venezolanos del occidente de Venezuela. y es por eso que yo quiero anunciar que he decidido entregarle al gobernador Argeni Chávez todas las industrias y empresas de carácter productivo social y socialista que el Estado Varina juntó y comandante Chávez te las entrego bajo tu mando Argeni todas las empresas A partir de hoy deben obedecer el mando de Argeni Chávez para reestructurarla para mejorarla y para ponerla a producir. ¡Puñalo Maduro! Y Varina sabe Argeni gobernador tú sabes que cuentas con todo mi apoyo para todos los planes de recuperación de la vialidad rural de las autopistas de las carreteras de la vialidad en cada barrio en cada comunidad un plan de la feria del asfalto especial para Varina ¿sabes? hoy también quiero así como la economía es vital el modelo social es central en la conducción de los caminos que nos toca por eso yo fundé el carnet de la patria como gran instrumento para la protección social de la familia y de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra patria de nuestros compatriotas y fundé el movimiento somos venezuela somos 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 venezuela y yo quiero hacer aquí en Marina lo mismo lo mismo que hice ayer en Miranda en Aragua y en Carabobo Argeny Chávez te entrego el sistema de carnet de la patria hogares de la patria el plan chamba juvenil o amor mayor los pensiones te le entrego para que tú dirijas en Marina el sistema de carnet de la patria de protección amorosa a todo el pueblo quiero quiero ojalá que Barinas es un reto que te dejo Argeny ayer Héctor Rodríguez me dijo que él iba a ser el primero del país Marcos Torres Rafael Lacaba yo quiero lograr la meta nacional del 100% de pensionados en amor mayor y quiero que Barinas sea primer estado que declaremos 100% pensiones en amor mayor ¿están de acuerdo? aprobado cúmplase son muchas tareas y tenemos la energía tenemos la experiencia tenemos el plan tenemos el amor del pueblo que tenemos que ir consolidando la oposición anda en una pelea interna ahora una parte de la oposición mayoritaria reconoce que perdieron las elecciones y que no hubo fraude como es imposible que haya otra parte de la oposición no quiere reconocer la realidad se niega a ver la realidad y aunque dice no dice que hubo fraude dice que hubo ventajismo habría que ver qué ventajismo se trata porque si es por los medios de comunicación las televisoras nacionales todos los días lo que hacen es echarnos plomo plomo y plomo y en la campaña electoral le regalaron la publicidad a todos los candidatos de la oposición tengo las pruebas y las radios uno se va aquí en Marina por la carretera y pone las radios y todas las radios son opositoras o miento ventajismo de quien Nancy Pérez un saludo a la camarada Nancy Pérez líder lideresa revolucionaria camarada médica doctora del pueblo doctora corazón y en las redes sociales facebook instagram twitter 100% a favor de la oposición ventajismo de quien como hicimos la campaña electoral nosotros en las calles en asamblea barrio por barrio y ganamos porque tenemos la razón tenemos la moral y tenemos a un pueblo que ama su revolución por eso ganamos y hay un tercer sector de la oposición que desconoce el proceso electoral que llama la atención y dicen que van a volver las guarimbas yo les digo el que se coma la luz otra vez va a la cárcel compadre justicia para defender el derecho a la paz justicia ya no tienen a la fiscal cómplice del golpe de estado ahora hay un gran fiscal general el doctor Tarek William Sack el que se coma la luz compadre 30 años palpote 30 años palpote quiero agradecer a Varina a todo el llano venezolano a pure portuguesa cogedes juarico porque en todo el llano venezolano una vez más hemos obtenido una victoria grandiosa milagrosa hermosa que viva el llano venezolano yo soy caraqueño criado un apartamento de 50 metros el máximo contacto que yo tenía con la naturaleza era con los materos de las matas de orquídea que cultivaba mi mamá y con la montaña del ave la guarera repano la que veía todos los días en mi vida todos los días quedaba al frente donde yo vivía y me imaginaba a Bolívar cabalgando por ahí cuando tenía 8 años 10 años nuestra juventud creció escuchando rock púrpura profunda después vino el grupo Génesis de jazz yo tocaba la guitarra cantaba después en los años 70 80 también 70 70 80 y rumpió con fuerza el movimiento salsero a quienes le gusta la salsa aquí vamos a tocar una clave ¿vale? clap 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 esa es la clave de la salsa La Salsa de Amedia Así creció nuestra juventud Después llegó John Travolta Y las modas y la música Quien escuchaba alguna música llanera le decían ¡Campuruso! ¡Mira el indio este que le gusta la música llanera! Los valores de Venezuela, los valores del llano La Cuarta República los había eliminado ¡Aplastado! Se había impuesto una especie de racismo cultural Contra el llano, contra el llanero Contra su música, nuestra música Yo siempre cuento esto Porque para mí fue un descubrimiento Que cambió mi vida Y para muchos Aquí está Silvia Flores Mi esposa, primera combatiente Llanera, llanera, llanerita De Tinaquillo ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! Hasta que llegó el día Llegó el día del despertar ¡Para la juventud! ¡Oiganme! ¡Es con ustedes! ¡Para la juventud! ¡Para la juventud! ¡Para un resucitar! ¡Para un resurgir de los valores nuestros! ¡Para la juventud! Yo lo recuerdo 4 de febrero de 1992 11 de la mañana El país en vilo Y de repente Y de repente dijeron Van a presentar ante los medios Al jefe De la rebelión militar bolivariana Y se abrieron dos puertas Y de las puertas Y de las puertas salió Un joven carecuchillo Con su boina roja Y tomó la palabra Y le dijo al pueblo Por ahora No se pudo Pero vendrán tiempos mejores Así empezó Chávez El nuevo tiempo de la historia De la Venezuela del siglo XXI Tiempo de rebelión Tiempo de resurrección Tiempo de despertar Y con Chávez Llegó el llano ¡Abrido! ¡Amigo en tu porque! ¡Amigo! 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 ¡Amigo en tu porque! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo en tu porque! ¡Amigo en tu porque! Y con Chávez llegó a Venezuela otra vez, resucitó el tricolor nacional, amarillo, azul y rojo, y empezó a brillar más bonito que nunca. Y con Chávez volvió a Bolívar, y su rostro, y su pensamiento, y su ejemplo, resucitó el libertador con todas sus tropas, y su carga histórica. Y con Chávez, el pueblo escuchó por primera vez el nombre de Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Con Chávez volvió la historia, volvieron los símbolos, con Chávez aprendimos a cantar el himno nacional otra vez, el gloria en los bravos pueblos. Y con Chávez vino la llaneridad. Ustedes saben que es la llaneridad, la cultura del llano, la identidad del llano, la música del llano, el sonido del llano, la belleza del llano. Y nosotros los caraqueños, nosotros los que crecimos en un apartamento, en una ciudad, o en un rancho, con Chávez el 4 de febrero, aprendimos a querer y apreciar la música del llano, al pueblo del llano, la llaneridad profunda. Me siento orgulloso de decirlo, amo al llano venezolano, como que hubiera nacido aquí mismo, en Marina. Amo los llanos, como que hubiera abierto los ojos en Sabaneta. Amo profundamente su valentía, llaneros y llaneras. Amo su honestidad, su capacidad de trabajo, su patriotismo. Y amo también su alegría, su capacidad para cantar y impoblizar. Por eso, yo me planteé una meta, mantener el legado de Hugo Chávez, en la identidad cultural del llano. Por eso fundé Corazón Llanero en el año 2015, para agrupar a todos los cantantes, compositores y músicos del llano. ¡Que viva Corazón Llanero! ¡Que viva Corazón Llanero! Y es por eso, que hoy, día de victoria, compatriotas de Marina, mujeres de Marina, jóvenes de Marina, hombres de Marina, y a todo el pueblo de Venezuela, no encontré mejor forma de celebrar esta victoria. No encontré mejor forma de darle las gracias a Chávez por todo su amor. Y no encontré mejor regalo para Argeni, no. Le traje el mejor regalo a Marina, a Argeni y a la familia Chávez. Le traje a dos cantantes de Corazón Llanero, Armando Martínez y Cristóbal Jiménez. Y los dejo con ustedes. ¡Que viva la patria venezolana! ¡Que viva la victoria del 15 de octubre! ¡Hasta la victoria siempre, Marina! ¡Que viva la patria venezolana! 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 píceles de un arregón Linda Barina que en la llanera el domino de Palma y Sol cuando te pintas tan linda y entre las tardes y te embellece el paisaje píceles de un arregón ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Lenin! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Maduro! ¡Húyalo Maduro! ¡Doctor Elena Mora! ¡José Ávila de la Baja Petrolífera del Oriloco! ¡Adehli, vamos a cantar! ¡De la familia Chávez! ¡Adehli, Carla Huerta! Para todos los compatriotas fieles de Barina se los dije en el programa con el mazo dando que Argenis ganaba a la gente de Santa Catalina Puerto Nutria, Ciudad de Nutria ¡Socopó! ¡Marinita! Traigo un frío de enero que me nació de él te quiero para cantarte Barina paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios junto a las cumbres andinas por eso cuando te canto por eso cuando te canto bajo el olor del mazalando y el colorio de tus flores y sabiendo que tus mujeres son las rosas y clavel y el jardín de mis amores linda Barina que en la llanera camino de palma y sol cuando te pintas tan linda y entre las tardes te embellece el paisaje pinceles de un arregol linda Barina que en la llanera camino de palma y sol cuando te pintas tan linda y entre las tardes te embellece el paisaje pinceles de un arregol ¡Jepa! y para las mujeres de Barina ¡Vaya esta que dice así! Mujer Mujer déjate querer ¡No! ¡No! No entiendo por qué motivo por qué motivo me tienes así sufriendo viento que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo ¡Que viva la mujer de Barina! déjate querer como yo te estoy queriendo no entiendo por qué motivo por qué motivo me tienes así sufriendo viento que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo déjate querer como el viento para las nubes y la luna los luceros como amán a los barrancos los tubus o barranqueros como amán la canoa a tu humilde canoero déjate querer como el río como el río a las quebradas como la gana salestero como queremos el mañana todo aquel que fue en llanero mujer déjate querer como quererte yo quiero ¡A mi manera mujer y de viva la mujer marinesa! Adelis Chávez el cantaclaro de los Chávez pídame a déjate amar como yo te estoy amando es tiempo de comenzar de comenzar sin ir aquí sin resabios sabes que hasta doy la vida por un beso de tus labios déjate amar como yo te estoy amando es tiempo de comenzar de comenzar sin ir aquí sin resabios sabes que hasta doy la vida un beso de tus labios déjate amar como amán los doñadores a tu buen como amán los aguas de los blancos lindos de baño como a mala media noche el primer cancio del gallo déjate abrazar como las enredaderas abrazan los alambrados como la arena en la playa se abrazan a los cigarros como se deja la palma abrazar el patapalo déjate querer y date mi amor así lo merece ¡Marina! ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envidio el vuelo ni el nido al turpear sois como el viento en la miel siendo al caribe como una mujer soy así ¿qué voy a hacer? soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar bajo mi estela el rumor del llano en una canción que me desvela la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y escuela con la piel tostada como una flor de Venezuela con tus paisajes y mis sueños miré por esos rumbos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol y en la localidad ya sube a mi voz sin querer que hizo pasión de los costes quiero la inmensidad y del río a la cuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un día tengo que romper a mar y el simón rompa mis velas empezar mi cuerpo cerca del mar ¿dónde? en Venezuela en Venezuela ¡Gracias! En este hermoso acto cultural culmina el acto de juramentación y toma de posición de Argenis Chávez como gobernador del Estado Barina, quien resaltó que en Venezuela hay una democracia participativa y protagónica, ya que en la revolución ha alimentado la conciencia y la voluntad participativa y soberana en los últimos 18 años, con más de 20 jornadas electorales. De igual manera, Argenis Chávez centrará su propuesta de gobierno en el Plan de la Patria para consolidar el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y afianzar la construcción del socialismo bolivariano. Además, su programa de gobierno también se orientará a consolidar la producción agrícola, piscícola y pecuaria en aras de convertir al Estado Barina en una potencia agroproductiva. Recordemos que estamos transmitiendo desde el tomo bolivariano 5 de julio de la Ciudad Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho. Es la información que en estos momentos ofrecemos desde el Estado Barina y nos devolvemos este contacto a los estudios. Gracias. Gracias. Gracias.